En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre Luego me repito que a veces es fácil olvidarte donde vives y que Yo sé lo que hice, yo sé lo que hice Mi ventana en cama, el sol, pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada Trae un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando Antes era como yo, pronto seré como él Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Yo quiero despertarme, antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme de la cama Es el sueño, una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar Es el sueño, una inteligencia dormida Es el sueño, una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día, pero que no existe despertar ¡Oh! ¡Muy desde que tú vengas a avisarme a visitar! ¡Dios ¡Gracias!